Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero y este es Little Lover. Hace tiempo que no grabo videos y estoy algo nerviosa. Es como empezar a grabar por primera vez, así que espero que salga algo bien. Porque pues, cuando me salen bien las cosas a mí, pero bueno. Vino la pandemia, vino el coronavirus, vino todo el boom del TikTok y llegó BookTok. Es, creo que ahorita, la forma en la que más las personas escuchan de personas hablando de libros. No confío mucho en las recomendaciones de BookTok, o al menos no al 100%, porque siempre me topo con videos de personas recomendando libros que yo ya leí, que me gustaron, pero que tampoco son la gran cosa. Pero ellos lo ponen como el mejor libro del mundo, como el libro que tú tienes que sí o leer, libros que debes leer antes de morir, algo así. Entonces, por eso digo que no debemos confiar en todo, porque pues, lo venden así supongo que porque es más divertido, engancha a la gente y bueno, ¿no? Además que hay bastantes chibolas en BookTok y pues la gente dice, oh my god, libros, romance, sex. Entonces sí. Pero, a lo que iba es que este libro lo encontré en BookTok. Vi que muchas personas hablan de este libro que era muy bueno, que tenían que leerlo, si les gusta romance, si les gusta mitología griega, si les gusta enemies to lovers o cosas así, ¿no? Entonces dije, mmm, esto y cómo lo quedó el lector. Todo lo que leo no lo termino, me aburre. Vamos a darle una oportunidad. Además de que como soy muy inteligente, se me cobró mi mes de Audible y pues tenía que hacer valer ese dinero, así que me lo leí y al mismo tiempo lo escuché por audiolibro. Entonces, en resumen, a lo que vinieron. Voy a contarles si verdaderamente este libro es la joyita que ponen o si es simplemente un libro más. Así que, vamos a empezar. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, les voy a hablar acerca de A Touch of Darkness por Scarlett C. Clare. Ok, estoy leyendo la sinopsis porque la verdad es que empecé a leer el libro sin leer la sinopsis, ya que me lo vendieron como mitología griega. Está basada en la historia de Persephone y Hades. Pues, está basada en eso, mete a los dioses y habla del Olimpo y muchas cosas más, pero siento que es mejor si vas pensando en un libro de romance contemporáneo a pensarlo como un libro de mitología griega porque tiene cosas que no van al caso. La premisa del libro es que Persephone ha vivido todo el tiempo con su madre en las tierras de dioses ocultas. Nunca nadie supo de su existencia y ella decidió ir a la tierra de los humanos para ser periodista. I know. It's weird. Y pues estaba viviendo sus últimos ciclos de la carrera, siendo feliz, hasta que un día sus amigos deciden ir a un bar en el que, dicho sea de paso, Hades es el, se podría decir que el dueño de este bar. Y ahí ella se encuentra con él y sin darse cuenta hacen un contrato. Y en ese contrato Hades la obliga a ella a crear vida en el mundo de los muertos. Entonces la historia basa en ella tratando de cumplir con el contrato para que su madre no se entere que se juntó con Hades cuando estrictamente siempre le había dicho toda la vida, aléjate de Hades, aléjate de Hades. Y la chiquita se fue al bar de Hades, así que qué esperaba. Esa es la premisa de que ella tiene que hacer todo lo posible para terminar el contrato y ganar ese contrato, ¿no? Y en el proceso se enamora. Es bueno, ¿ok? Es bueno. A mí me gustó, me lo terminé en toda una noche. Así de bueno fue. O sea, no es que haya sido aburrido porque para nada lo fue. Hubo escenas en las que yo me reía mucho, sonreía como estúpida y hace tiempo que no encontraba libros así. Me sacó de bloqueo el lector, lo cual es muy importante porque demuestra que está bien escrito. Ahora, sé que en inglés, porque yo lo leí en inglés, y sé que en inglés las personas que lo han leído en su idioma se han quejado bastante de eso porque dice que hay errores ortográficos. Entonces, o sea, tipo palabras que deberían estar escritas de manera diferente porque pues así lo dice su gramática y no es así. Entonces se queja mucho de la edición y de la colección y de por qué dejaron pasar este libro que supuestamente pasa por muchas manos y que se vendieran, ¿no? Como este libro que es tan popular, sobre todo ahorita. Pero, quitándole eso, que en realidad yo no lo noté tanto, y es porque tampoco soy experta, experta en inglés, es muy interesante, es muy divertido. Lo único que es mi mayor problema es eso, que lo hayan vendido como mitología griega, porque me encontraba en esta circunstancia en la que veía como ella vivía escenas en el mundo normal y vivía momentos en el mundo de los muertos. Entonces, yo siento que la autora trató de mezclar estos dos mundos, pero salió raro, salió un mamarracho, porque aquí en este mundo toman a los dioses como si fueran celebridades, porque las personas, es como ahorita, tú conoces de los dioses porque pues, historia. Pero en este mundo ellos los conocen, saben sus habilidades, saben a qué son, a qué se dedican, pero al mismo tiempo los dioses existen, conviven con ellos, están ahí, pero son como celebridades, no te puedes acercar así como sea a Apolo o a Hades, a ninguno, o sea, es como, oh por Dios, es un dios. Además que hay trolls y hay ninfas y hay cosas así, o sea, las criaturas que normalmente no existirían en el mundo existen aquí, entonces se podría decir que es como fantasía o paranormal, no sé cómo lo quieres llamar, pero al mismo tiempo hay situaciones cotidianas, ¿no? De como que periodismo, tienes que escribir este artículo y la publicidad, problemas con tus compañeros de trabajo y cosas así. La forma en la que te lo venden es medio rara. Esa parte del libro me sacó mucho de onda, como que, amigo, por favor, o sea, decidete. O me vas a hablar del mundo de los muertos y un mundo con dioses bien construido, o me vas a dar simplemente un mundo normal con dioses ahí. Sentía que no coincidía mucho eso. Fuera de eso, el libro fue muy interesante. Como todos lo dicen, tiene escenas hot, muy intensas. O sea, hay libros muy fuertes, sí, que he leído, sí, pero de todas formas está como que llegando a esa categoría de libros que no debes leer frente a tus padres o de leerlos en voz alta. No leerlos en audiolibro en la madrugada como para que lo vaya a escuchar tu papá. No, no así. Las escenas de Hades con Persephone eran exquisitas. Me encantaban porque Hades es este súper dios malo, con su mala reputación y hace cosas malas y hace contratos y hace pactos, pero se pone a jugar Jan Ken Poe con la chica. O sea, yo decía, esto no pasa. ¿Cómo te imaginas a un dios de la muerte haciendo esas cosas? Pero la autora lo hizo y me divirtió, así que puntos para ella. Y en general, un libro divertido, un libro hot, un libro sexy. Y pues tiene plot twists, aunque medio raros también, pero también lo valen. Para mí, el libro kawaii, yo no sabía la verdad que habían como tres, cuatro libros más. Pero es mi culpa porque no leí la sinopsis en Goodreads, entonces no sabía que había continuación. Pero yo, como lo terminé, siento que he concluido muchas cosas. O sea, el desarrollo de los personajes, un futuro esperanzador para los personajes. Y siento que no es necesario y podría bien terminar ahí el libro y no es necesario leer los demás. Y es por eso que tengo la duda de si continuar la saga, porque sí, me gustó. Pero al mismo tiempo he leído, ahora sí, reseñas de personas que leyeron el segundo y que no les gustó. Y no quisiera que me mancharan esa idea que tengo del libro. Eso es todo lo que voy a decir. No voy a poner spoilers. Tú puedes opinar lo que tú quieras en los comentarios. Si te parece que lo que dije tiene sentido, creo que no. Pero bueno, si opinas igual que yo, a ti si te gustaron los libros y ya leíste toda la saga y la amaste, no sé. Cuéntamelo. Y pues me apoyarías mucho si te suscribes, si me vas a seguir en Booktook, Booktook en Instagram. Estoy bastante activa en Instagram. Así que... Solo eso. Adiós.